Blanco y Negro presenta Blanco y Negro presenta ¿Ahora cómo te voy a poner yo? ¿Muy sexy? ¿Pero ya veo a la cámara? No Hoy es Dulce María Paestelán ¡Vienen llegando! Dulce Acabas de llegar ¿Por qué? Por favor Dígale Dulce María Castelán Cuevas todo Pero no hay sitio ¿Qué te pasa? ¿Por qué acabas de llegar? ¿Qué te pasa? 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 Limpia el vidrio, oiga ¿Qué te pasa? No se le vaya a olvidar de tu propina, eh? ¡Ah! Sí, quiero que el propina, oiga ¿Qué te pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!